El segundo libro del último infierno En esta segunda parte Yo sé que aquí ya te conviertes En un reo más Que platica su historia Vamos a conocer además la historia De otros reos A lo mejor de otros personajes Que no necesariamente los conociste O no necesariamente platicaste con ellos Pero desde la voz de otras personas Sí, mira, este libro A diferencia del primero de los malditos Es un libro con historias más Sentadas Como más pensadas El libro de los malditos La primera parte Era un libro como más emergente Porque había la necesidad de platicar Lo que había vivido yo Con aquellos presos En forma inmediata Decir dónde estaba Y qué hacía Rafael Caro Quintero Del que ya no se sabía Hacía 20 años O de Mario Aburto Del que también no teníamos más idea De qué estaba pasando con él O de otros reos Por ejemplo Del asesino también De Francisco Ruiz Macié Entonces por eso El libro de los malditos La primera parte Es como más emergente Esta es una historia Como más pensada Porque aquí cuento A diferencia del otro Aquí abandono un poco El periodismo Y me doy únicamente A la narración Me tomo libertad Participo aquí Aquí no es la crónica Como la primera En la primera parte Yo practicaba una crónica Muy a personal Periodística 100% Pero en esa parte Yo ya abandono Tengo esos cánones Me alejo de ello Y comienzo únicamente A platicar Con el afín De decirle al lector Qué es lo que está pasando Incluso aquí El autor Tu servidor Se convierte En actor También de algunas De algunas historias Que se van platicando Dentro de la celda Y bueno Lo único que trato Es dar un panorama De cómo está El interior de una cárcel Cómo se vive Y sobre todo Cómo la vive una persona Una persona que es De pronto Pasa de inocente De un ciudadano Común y corriente A ser acusado De delitos graves Como fue en mi caso El señalarme De narcotraficante Eso es lo que intento En este libro Donde aparte de todo esto Cuento historias Que sacian el morbo De cualquiera Que quiera enterarse De cómo vive un preso De cómo se vive Dentro de la cárcel Creo que este libro Lo sacia plenamente Una realidad De nuestro sistema judicial Complicada Y que además Tú a raíz de esta experiencia Te das cuenta Que nuestras prisiones O nuestras cárceles No está diseñado Su sistema Para rehabilitar Ciudadanos Sino para destruirlos Exactamente Hago mucho hincapié En ese sentido Fíjate En cuestionar El sistema penitenciario Mexicano En el sentido De que no hay Un programa real De rehabilitación social O de readaptación social Aquí La intención del Estado A través de las cárceles Federales Es destruir Al propio sujeto Iluminando moral Mental Económica Social Intelectualmente Hasta sentimentalmente Porque lo van aislando De todo su entorno Lo van dejando Fuera de ese núcleo social Que mantenía fuera Y a veces Hasta sin la posibilidad De una interlocución Con los reos Hacia el interior De la cárcel Entonces es un sistema Demasiado férreo En el que Pues en ninguna parte De los códigos Legislativos En México En los códigos de leyes Existe Que se tenga que pagar Un delito Con privación del sueño Con privación De la alimentación O de medicamentos O con tortura Física Y emocional O sea En ninguna parte Se establece eso Sin embargo El Estado lo ejecuta Lo aplica Y ese es uno De los puntos medulares En los que estoy Platicando esta historia Con un testimonio real Porque no es Ni siquiera Cómo me platicaron Que viven Las golpizas Dentro de la cárcel Estoy platicando Cómo las viví yo Y yo doy testimonio De esto Y algo bien importante Por ejemplo Este libro salió En septiembre pasado Estamos terminando Noviembre Y prácticamente No ha habido Una autoridad Que desmienta Lo que señalo En el libro Entonces hay también Un silencio del Estado Lo que significa Pues una Una aceptación del hecho Claro Y aparte esta libertad Con la que comentas Que dejaste un poco de lado La crónica Y es pues totalmente Hechos verídicos Esta etapa de tu vida Que ni siquiera Buscaste ficcionar No, no Por supuesto Creo que si la hubiera Intentado ficcionar No me sale No me sale Tan 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 certera Como es Porque La realidad Supera por mucho A la ficción Y en la cárcel Lo que yo pensé Que jamás me iba A imaginar Siquiera Lo estaba viviendo De repente De la noche a la mañana Cuando era sacado A mitad de la noche De una celda Y era llevado A un área Donde me bañaban Con un chorro de manguera A presión Y luego me golpeaban Y luego me regresaban Otra vez sangrando A la prisión Entonces eso Ni siquiera En mis peores Calenturientas Historias imaginarias Lo hubiera pensado Sin embargo Me tocó vivirlo Y te digo Lamentablemente Esta es una De miles De miles Historias Porque si cada preso Cada uno De los 256 mil presos Que tenemos 276 mil presos Que tenemos En cárceles Estatales Municipales O federales Contaran su historia Imagínate El compendio De información Que teníamos Sobre lo que pasa En cada una De las cárceles En México Pero este nada más Es una pequeña muestra De alguien Que pudo Y yo me siento así Contento De estar vivo Después de esa experiencia Y que tú tienes La fortuna Y la capacidad De poder contarlo Y de poder llegar A más personas Y pues convertirte También en la voz De esas injusticias Y de esas personas Que a lo mejor No tienen Ni tendrán La oportunidad De hacerlo nunca En su vida Exactamente Ese también ha sido Un riesgo Que yo he asumido Al principio tenía yo Y me debatí Entre la posibilidad De darle Al lector Historias Vertidas de las bocas De señalados De crímenes atroces Como el del Cardenal Posazo Campo Entonces Y se me ha acusado De eso De darle un espacio A gente Que no lo merecía Pero sin embargo Yo aquí me ajusto A mi carácter De periodista Que mi obligación Es contar Lo que sé No nada más Lo que quiero Si no es mi obligación Contar Todo lo que sé Todo lo que voy Conociendo Y aquí estoy Aquí estoy deposando Prácticamente en este libro De toda la historia Que me tocó vivir Dentro de la prisión Porque incluso Aquí cuento Algunas historias De las que me señalaron Que si las contaba Un día En alguna parte Sobre todo escritas Iba a ser Me iban a matar Entonces Criminales Por ejemplo El asesino Por ejemplo Del gato Félix Antonio Vera Palestina Que ya hoy Se encuentra En libertad Él en su momento Me amenazó De muerte Si yo contaba La historia De él Dentro de prisión Y de cómo Dio muerte Al gato Félix Contada Por él mismo En otro grupo Social En otro grupo De la cárcel Sin embargo Mi obligación Era una vez Que la supe Que pude Investigar bien La información A veces contada Por segundos Cercanos a él Aquí está plasmada Y el riesgo Lo tengo que asumir Como quiera que sea Pero finalmente Creo que vale la pena Que la gente Se entere Cómo está O otras historias Por ejemplo Como la de Oliverio Chávez Araujo El zar de la cocaína En el estado de Guerrero Que también Era terrible Y mantenía A raya A muchos de los presos Al interior de la cárcel Que también en su momento Me amenazó de muerte Si yo llegaba a publicar Su forma de vida Dentro de la cárcel Y aquí lo estoy contando Y no lo hago por valentía Lo hago simplemente Por un acto de congruencia Entre lo que yo Pienso que es el periodismo Y en lo que debo De ejercer el periodismo Entre tu ética personal Y tu ética profesional También Y que también Pues es indudable No mencionar esta parte De que Pues el periodismo Como una profesión De alto riesgo ¿No? Se convierte Y no nada más en México Es una situación A nivel mundial Prácticamente Sí Es que Es eso de Ahorita que tocas El tema del periodismo A mí el periodismo Me llevó a la cárcel Afortunadamente No quedé como desaparecido Ni quedé como ejecutado México se ha convertido Y no lo digo yo Si no lo dicen Organizaciones como Reporteros sin frontera Es uno de los países Más peligrosos Para el ejercicio periodístico Y se debe precisamente A la A la política De criminalización Del propio Estado Que sanciona A quien piensa Diferente a él Entonces No por nada Son los 12 muertos Que tenemos ya A la fecha En lo que va del año Y que Ojalá cerremos Con esa cifra Pero las ejecuciones Siguen dándose Y el Estado Culpa al crimen organizado Por el crimen organizado Como no tiene voz Se queda callado Pero hemos entendido Que el Estado Y el crimen organizado Llegan a ser el mismo En algunas partes Como en Michoacán Como en Jalisco Como en Veracruz O en Oaxaca Busca cualquier Estado Y vas a encontrar Ese tipo de Colusión entre Estado Y crimen organizado Se ha mencionado Ya en diferentes publicaciones En diferentes artículos Esta parte de Bueno El crimen organizado Ha aprendido a administrarse Ellos pues De alguna manera Saben trabajar Y saben sus roles Lo riesgoso Podemos decir Que son Los narcopolíticos Si Yo creo que Es lo peor Es el mayor riesgo Te voy a decir por qué Yo conozco Como piensan Los criminales La gente Los verdadero narcotraficantes Que están dentro de prisión Pero el verdadero narcotraficante Piensa muy distinto A como piensa el sicario Actual del crimen organizado Yo creo que Hay una gran diferencia Aquí el problema es El político Coludido con el crimen organizado Porque él tiene los recursos Tiene el poder Y tiene la forma De ejecutar crímenes De Hacer más grande Su mancha de corrupción En tanto que El narcotraficante Únicamente se dedica A trasegar drogas Sin intervenir en nada Y el sicario De la delincuencia organizada Es Únicamente ejecutor Del político corrupto Y es el que se convierte En secuestrador En el que cobra la plaza En el que extorsiona El que mata por encargo Entonces yo creo que Lo más peligroso Que tenemos en México No es el crimen organizado Son los políticos corruptos O que se coluden Con el narcotráfico Y de ahí se deriva Todo este problema Que tenemos en la actualidad Pues aquí esta segunda parte Del último infierno Los malditos dos De Jesús Lemus Bajo el sello editorial De Random House Muchísimas gracias Por la entrevista Y mucho gusto Gracias por la invitación Muy amable Continuamos con más Desde la Feria Internacional Del libro de Guadalajara Ahora me da mucho gusto Saludar a Liliana Colanzi Que presenta Nuestro mundo muerto Nueve relatos Bajo el sello editorial De Almadía Ella es escritora boliviana Gracias por estar con nosotros Que platicamos Que es escritora boliviana Ya adoptada Por la literatura mexicana Y haciendo ruido Entre las diferentes propuestas Que hay en nuestro país Y en toda Latinoamérica Totalmente Estoy muy contenta De estar aquí Y si somos Tres escritores bolivianos Este año Los que estamos siendo publicados Por la editorial Almadía Y somos tres cuentistas también El mundo pasa el Dan Majela Bauduín Y yo Que es importantísimo También este La presencia del cuento Que no sé Qué tan presente Esté la tradición Del cuento boliviano Platicaba hace un momento Con Majela Y me decía Que tal vez está presente Pero no era Como su intención En tu caso En mi caso Por ejemplo Yo creo que Bolivia Ha sido Tradicionalmente Más un país De poetas Tiene Grandes poetas Como Jaime Sáenz Por ejemplo Pero sin embargo Yo no diría Que ha sido La tradición Cuentística boliviana La que me ha Influido Hay otros autores Latinoamericanos Que han sido Mucho más importantes Para mí Cuentistas Como por ejemplo Rulfo ¿No? También Borges Por ejemplo Cortázar Guimarães Guimarães Rosa Que es un brasileño Y sí Latinoamérica Tiene una tradición Muy rica De cuentistas Y muy sólida Y bueno Nuestro mundo muerto Digamos que explora Una diversidad De historias Pero también Una diversidad De personajes ¿No? Sí Son ocho cuentos Narrados por Diferentes voces Una característica En común Que tienen estos cuentos Es el tránsito Hacia lo fantástico Todos los personajes De mis cuentos Tienen una sensación De pérdida De realidad Que está asociada A estadios límite ¿No? Por ejemplo Hay protagonistas Que están perdiendo La razón O que están teniendo Una experiencia mística O paranoica O de delirio Entonces ese es el tema En común Del cuento La salida De la realidad Digamos A través de estas Experiencias Extremas ¿No? Que muchas veces Se viven De una manera Personal En el sentido De que no queda claro Si es que lo fantástico Lo sobrenatural Realmente Está presente O es la manera Como lo experimentan Los personajes Y que este ejercicio O este planteamiento También vuelve la lectura Muy ágil ¿No? Supongo Y supongo que no es tan sencillo Si es complejo Pasar en cada relato De lo fantástico A lo terrenal O viceversa Bueno A mí me ha tomado Pese a que es un libro Bastante corto Tiene como Un poco menos De 130 páginas Cada cuento Me toma por lo menos 6 meses O a veces Incluso un par de años Escribir Pero obviamente No quiero que Ese trabajo Se vea En los cuentos Me interesa Que la lectura Sea Ágil Sea Digamos Sea rápida Pero esto Pero esto no significa Que no haya Ahí un esfuerzo Por un poco Trabar Y complejizar El lenguaje No me interesan Los cuentos Que son narrados Con principio Medio y final Por ejemplo Si no quiero Que también Cada cuento Sea una experiencia De lenguaje Y por eso Más bien Me interesa Como ir Dinamitando Un poco Esa narración Digamos Tradicional Del cuento Hay cuentos Que incluso No tienen Un final Concreto Digamos que no eres Tan estructurada Al momento De escribir Cada relato Que se vaya Dando esa estructura Natural Más bien Me gusta Desordenar Esa estructura Natural Ok Y bueno La idiosincrasia Indígena ¿Qué tan importante Es en cada uno De estos relatos? Está presente En varios relatos Como por ejemplo El último Que es Cuento Con Pájaro O Chaco En el que hay Un adolescente En el Chaco Boliviano Que de pronto Mata A un indígena A un mataco Y empieza a escuchar La voz En su cabeza Del mataco Que es para mi Una forma De colonización A la inversa Porque de pronto Es el indígena El que está tomando Digamos Al chiquito blanco Y lo mismo En el último Cuento del libro Que se llama Cuento con pájaro Hay ahí Como fragmentos Que he tomado De unos textos De antropología Que pertenecen A testimonios De indígenas Bolivianos Y me interesa Y me interesa Esta irrupción Digamos De estas voces Como una forma De desestabilizar La historia Que ha sido contada Obviamente No desde la perspectiva Indígena Sino desde Desde la de los blancos O mestizos Y como esta otra historia Va asomando Digamos Y va ofreciendo Una historia alternativa A la que se quiere contar Claro Además supongo Que queriendo Sin querer Hacer esta exploración Y este análisis Te llevó hasta Un ejercicio antropológico Pues si Me sirven Distintas fuentes Digamos Para incluir En los cuentos Como en este caso Que son testimonios Sacados de textos Etnográficos Ok Pues muchísimas gracias Por estar con nosotros Liliana Colanzi Nuestro Mundo Muerto Editorial Almadía ¿Cuándo lo presentas Y dónde? Mañana A las 6 de la tarde No te puedo decir Dónde Porque ahora mismo No me acuerdo De hecho ahorita Lo presentamos En nuestra agenda Pero cualquier duda En nuestras redes sociales Ahí les decimos Dónde va a ser la presentación Muchas gracias Por estar con nosotros Liliana Muchísimas gracias A ti Continuamos con más información Estamos con el divertido Y reconocido Ilustrador mexicano Ross Que lo trae A la fil Su nueva publicación Ross ¿Cuál para tal? Bienvenido Gracias por estar con nosotros Muchas gracias Encantado Que este libro Es una recopilación De cartones De ¿Qué periodo? ¿A qué periodo? No sé exactamente Pero Porque son Es mucho trabajo Digamos que probablemente Desde el 13 Debe haber algunos Del 2013 Hasta El 15 Son Es una selección De 150 cartones Que yo tomé De unos 550 cartones Que había publicado En otros medios En medios como La revista Nexos Como Animal Político Con los que Colaboré mucho tiempo O con el Huffington Post Y otras Entonces Este Pues es Es un buen Número Fue un buen Número De Cartones De donde tomar ¿No? Y me parecieron Que estos 150 Eran los más Representativos Y los Mejores Y que además Podemos hablar De El humor Es humor blanco De estos cartones Puede ser leído Absolutamente Por cualquier persona Y bueno Que no necesariamente Hay letras en todos O la imagen Habla por sí sola ¿No? Sí Hay este Bueno Es normal De ese formato De cartones A veces El mensaje Que quiere transmitir El cartón Necesita Algunas Palabras En cuyo caso Es simplemente Una línea De diálogo No utilizo Globos Ni diálogos Entre varios personajes Sino una sola línea Una sola Pequeña línea Y Y que a veces Ni siquiera eso No lo necesita Y puede Puede ser suficiente Con el puro dibujo ¿No? Bueno además Son situaciones Cotidianas Que en algún momento Hasta nos podemos Identificar con ellas Son situaciones divertidas Probablemente situaciones De oficina Situaciones en casa En algún parque Hay varios Varios momentos ¿No? Muy divertidos Que podemos ver En este libro Sí La idea Es Que El lector Cualquier lector Se pueda identificar Con situaciones Que son Muy cotidianas Y muy comunes De nuestra vida ¿No? Entonces aparecen Por eso no quiero retratar A personajes De la vida pública O política Sino que son Personajes anónimos Que viven Situaciones Que podríamos vivir Cualquiera de los Que estamos aquí O cualquier De tus De tus Televidentes Que están en sus casas ¿No? Cualquiera ¿Cómo es tu proceso Para dibujar? ¿Inicias con A lo mejor Con algún texto En tu mente? Sí Bueno, cuando hay texto ¿O el personaje Es el que te va Dando la historia? ¿A lo mejor El escenario Es el que te da Los personajes? ¿O es diferente? Funciona De distinta manera Es probable Que yo pueda Empezar Con La primera idea De una situación O De un personaje En particular Que está haciendo Algo O En el propio escenario Porque me da ganas De dibujar Algún escenario Que Que se me antoje Dibujar Y de ahí partir ¿No? El cartón Por lo general Como es muy abierto Puede Lo que suele suceder Es que Varíen el camino ¿No? Uno se tiene que sentar A dibujar Y Darle vueltas Vaciar ideas Y al final Se puede convertir En una En otra cosa Muy distinta A la que nos imaginábamos En un principio ¿No? A la que me imagino En un principio Yo diría Que para Para definir El proceso Es trabajo Sentarse A trabajar Y a vaciar ideas Y a darle Y a darle Como Oportunidad A ver Que las Que las ideas Vayan cayendo Hasta que se vaya formando Y ayudar también A que se vaya formando Situaciones De tensión Claro Cómica O irónica Una cosa va complementando A otra ¿No? Así es ¿Qué tan importante Consideras este Este tipo de humor Y también La ilustración Para retratar Tal vez Una sociedad O hasta La complejidad Del comportamiento Y las relaciones Humanas ¿Qué tan importante Es? Que siga vigente Además Sí Bueno Tiene la ventaja ¿No? De que De que al ser Atemporal Y no Retratar Digamos Momentos De nuestra vida Pública O política Se puede leer En diez años Igual ¿No? No 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 tiene una fecha De caducidad Entonces Este Está muy Está como muy abierto A la lectura Y muy abierto A Que los lectores Se puedan sentir Identificados Y eso es lo que a mí Más me interesa Pues la invitación Para que se acerquen A cual para tal De Ross Bajo editorial Almadía Se van a divertir mucho Y aparte Lo van a poder hacer En familia ¿No? Claro En cualquier orden Da igual Este Y el libro Está muy bonito Es una edición Muy cuidada De Almadía Con un papel Muy grueso En fin Muy cuidado Y muy bonita Como siempre Esa particularidad Como siempre Es una editorial Fantástica Muchísimas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes Continuamos Desde los pasillos De la Feria Internacional Del Libro De Guadalajara Y esta noche Somos grandes Somos grandes a los 30 Y grandes la FIL Pero sigue Con esa jovialidad ¿No? Que es la creatividad Que mantiene siempre la FIL Bueno Hablamos del FOEM Que es el Fondo Editorial Del Estado de México Pues mira Estamos por Noveno año consecutivo En esta feria Cosa que nos da mucho gusto Porque Vez con vez Que hemos asistido Hemos venido ampliando Nuestro fondo Yo quisiera comentarte Que esta vez Traemos más de 200 títulos A exhibición Ajá Y el Fondo Editorial Estado de México Está conformado Prácticamente Por grandes colecciones Que tienen que ver Con el patrimonio Natural y cultural Del Estado de México Literatura infantil Y juvenil Ensayo Cuento Novela Poesía Dramaturgia Bueno Un catálogo Muy muy amplio De publicaciones Claro Y por supuesto También Algunos títulos Obviamente relacionados Con la décima musa Por supuesto Si esta vez Traemos un par de novedades Al respecto De Sor Juana Inés De La Cruz Y novedades Que permíteme comentarte Y a ti y a tu público Gracias Que el Estado de México Ha convocado Por sexta ocasión Al Certamen Internacional De Literatura Sor Juana Inés Y me da mucho gusto Que en esta emisión Podamos traer A los ganadores Del 2015 Ahorita está Corriendo El concurso De este año Pero bueno Pues una gente Que el Consejo Quiere y está Muy orgulloso De haber publicado A Dante Medina Con Gilotlán De Los Dolores Es algo que Quiero invitar A tu público Para que nos acompañen Este viernes A la una de la tarde Y un poco Y un poco como Para motivar A la audiencia Se imaginan Que en algún momento En algún pueblo De Jalisco Parece que no pasa nada Todo el mundo Está aburrido Y alguien decide Desnudarse Entonces Al siguiente día Dice Bueno ¿Por qué no? ¿Qué crees que pase? ¿Qué crees que pase? Bueno, pues lo vamos a saber Bueno, claro Y conociendo a Dante Medina Que además A Dante Medina Lo queremos muchísimo En Jalisco Y en especial Bueno, todo el equipo De elementos Le tenemos un gran cariño A Dante Medina Presenta su libro Gilotlán De Los Dolores Y bueno Conociendo a Dante Que es pues provocativo Ya nos damos Como una idea Más o menos Como es el libro De Gilotlán De Los Dolores Bueno, hay que comentar Que él fue el ganador Del premio Narrativa Para Sor Juana Inés de la Cruz El primer lugar Premio único Y bueno Nos parece que Pues hemos logrado Con esto Ampliar nuestros fondos Editoriales Pues con gran riqueza Bueno, pero además Hay muchas actividades Las que tendrá Durante estos nueve días El FOEM Tendremos más de Treinta actividades Literarias Dentro de las cuales Principalmente vamos a presentar Los premios internacionales Otro de ellos Es el de Claudia Hernández Del Valle Arispe A Salvo de la Destrucción Que obtuvo el primer lugar En poesía Y bueno Algo que a nosotros Nos satisface Mucho a lo que le apuesta Mucho al Estado de México Es a la literatura Infantil y juvenil Para lo que vamos a presentar Dos textos La Casona Cuentos de Miguel Ángel Contreras Nieto Que es uno de los volúmenes Que hoy estamos privilegiando Y literatura infantil En este caso El de Octavio Un Pug chiflado Es un título Estaba que yo estuve hoy Precisamente en la presentación De uno de los libros Y la verdad Y la verdad es que fue Sumamente emotiva ¿Dónde están ubicados? Estamos en el N8 Y tenemos un poco la gracia De haber montado Un pequeño semiágora Sí Entonces bueno Tenemos la capacidad De instalarnos Con 60 personas Y bueno Darles un recibimiento Pues cálido Que puedan conocer los fondos Y durante toda la semana Que va a durar todavía La feria Pues vamos a estar Haciendo presentaciones Desde las 11 de la mañana Bueno como todos sabemos En profesionales Será por la tarde Pero a partir del miércoles Desde las 11 de la mañana Bueno pues también Para que todos nuestros amigos Lo agenden Y estaremos presentes Claro está También apapachando A Dante Medina En la presentación De su libro Gilotlán de los Dolores Muchísimas gracias Muchas gracias Hugo Ortiz López Quien es subdirector De producción editorial Del Consejo Editorial Del Gobierno del Estado de México Presente con nosotros En esta edición 2016 De la Feria Internacional Del Libro de Guadalajara Y ocurren muchas cosas En los pasillos Del AFIL Y le preparamos lo siguiente Lorena Saavedra Muchísimas gracias Y gracias a todos ustedes Por su sintonía Continuamos en el área Internacional de la Feria Internacional del Libro De Guadalajara En el pasillo WM Y comenzamos Con nuestros invitados Vamos a platicar Con David Toscana Y su más reciente Publicación Evangelia Ya está con nosotros Bienvenido Gracias por visitarnos David Bueno pues este Este texto Esta publicación Está basada en la Biblia Y tú digamos Que lo replanteas De una manera Muy interesante Y que de hecho Ya habías investigado Y no se había hecho De esta manera Proponiendo Que hubiera sucedido Si José y María Hubieran concebido Una niña Y de nombre Emanuel De Emanuel Porque el ángel Que se le aparece A José y a María Les dice Que tiene que ponerle Por nombre Emanuel Sin embargo sabemos Que se llama Jesús Como que no Obedecieron a este Mandato Del ángel Esta profecía De la Biblia Y entonces En mi caso Si La niña nace Ellos se sorprenden De que sea una mujer Porque Están esperando Que nazca un mesías Y esta niña Va a crecer Y va a aceptar Su papel de mesías Más o menos La historia Sin contarla Puedo decir Que de algún modo Se sigue el guión Que conocemos De los evangelios Pero el mero hecho De que sea una mujer Y no un hombre Cambia la historia Bastante Que hubiera Hubiera cambiado Digamos Para bien También En el contexto De la sociedad No sé si Si en un mundo Tan machista Como el Si de por sí Ahora Tenemos un mundo machista Pero Si nos vamos A hace dos mil años Quizá en un mundo Como ese Nunca hubiesen creído En una mesías mujer Claro Si al mesías hombre Le costó Tanto trabajo Que hubo Digamos que una mitad Los judíos Que no creyeron en él Y los que se convirtieron En el cristianismo Que sí creyeron Pues a una mujer Yo creo que Esta es una fantasía literaria Porque nadie hubiese creído en ella Que incluso había una oración judía Que decía Doy gracias a Dios Por no Por no haber nacido mujer Eso sigue Agradecen por no ser Mujeres Casi casi se levantaban en la mañana Con este pensamiento Gracias señor Porque no me hiciste Mujer Que horror Pero bueno La historia Inicia desde la llegada De los reyes magos Y desde su reacción ¿No? Al ver que Si En la El primer evangelio Que tenemos Que es el de Mateo El primero en orden Tenemos esta historia De los reyes magos Que vienen De un país O de un lugar De oriente No sabemos exactamente De donde A traer estos regalos Al mesías Que en mi caso Pues cuando ven A la mesías Mujer Creen que es una broma Y se retiran Con sus regalos En el caso De la Biblia Tendríamos que cuestionarnos Si eran unos Reyes magos Muy tacaños O que pasó Porque la historia Que tenemos Es que Cristo Era pobre Ajá Pero si vienen De oriente Unos reyes A traerte regalos Pues no te van a traer Una bicoca Entonces ¿Qué pasó Con todo este dinero? ¿Se lo gastó San José En alguna borrachera En una casa De apuesta? ¿O por qué No tenemos La historia De qué pasó Con este dinero? Y que para llegar También a este texto Si hubo Mucha investigación Detrás ¿No? Fue una idea Que surgió Hace 20 años Había leído Sí Escribí una novela Que se llama Santa María del Circo Donde hay una Mujer barbuda Y esta mujer barbuda La crucifican En un acto circense Y a partir de ahí Le empecé a dar vueltas A la idea De tener Una mesías mujer Al principio Pensé que era Una ocurrencia Que no daba Para una novela O También llegué a pensar Que Alguien ya Lo habría escrito Fíjese Una idea Tan Que se le puede ocurrir A cualquier persona Y La tuve Algunos años Sin saber Qué hacer con ella Y hasta Me llegué a decir Que tenía que escribir Esta novela La tenía que escribir Una mujer Y pensé Dije A ver A qué amiga Le comparto La idea Se la regalo Y al final Me ganó el egoísmo Y terminé Escribiendo la novela Y bueno Que además La Biblia Los evangelios Han dado para mucho ¿No? Se ha Se han hecho Varias novelas En base a esto Se ha ficcionado mucho Pero No se había hecho De esta manera No No había aparecido Una mujer Como Como hija De José y María Y como Como eventual Mesías Entonces Pero por supuesto Que hay mucha literatura Que parte De los textos bíblicos Que finalmente Es un gran clásico De la literatura Es una fuente Cultural Histórica Artística Y entonces Hay siempre La tentación De darle Alguna vuelta De tuerca A alguna De las historias De la Biblia Pues aquí está Evangelia de David Toscana Bajo el sello editorial Alfaguara Para que se den una vuelta En la Feria Internacional Del Libro de Guadalajara ¿Cuándo lo presentas David? Mañana El lunes A las 5 de la tarde Y que Por supuesto Que también Hay mucha especulación ¿No? En este libro Pues Que parte también De eso ¿No? Podemos decir Sí, sí, sí Por supuesto Ya los propios textos Bíblicos Son un tanto Especulativos Entonces Jugar con Con la Biblia Cambiarle un poco Las historias Pero sobre todo Contarlas con Más detalle De lo que están En el texto bíblico El texto bíblico De pronto resuelve Las cosas Con dos líneas Y un novelista Necesita Hablar un poco más Dar detalles Seducir al lector Ser convincente Y por eso Aunque uno Quiera contar La misma historia Termina contando Una distinta Pues muchas gracias Gracias por tu visita David Toscana Y mañana Te estaremos acompañando En la presentación Muchas gracias Gracias Me da mucho gusto De interesantes Colaboraciones Creativas Pues hoy lo que sucede Es que nos vamos a presentar En el foro Phil a las 9 de la noche Ya saben Entrada gratuita Muy buen lugar Con Arreola Mascarballo Que es un trío Que tenemos Mi hermano Chema El poeta Mardonio Carballo Y yo Además de Que contamos con la colaboración De Rogelio Aguilar Un videoasta Y se trata de un trío Que mezcla rock Con una buena dosis De improvisación Es muy lúdico Y que además Muestra Poesía Tanto en español Como en náhuatl Con un tono Bastante político Y provocador Y que afortunadamente Pues en los últimos Tres años Nos ha llevado A presentarlo En muchas partes del mundo Hemos estado En toda Sudamérica En Costa Rica Colombia Ecuador Uruguay Paraguay Estuvimos también En Portugal En el WOMAD De Inglaterra Y pues Es muy grato Porque un proyecto Que nació Básicamente Al calor del vino Y de las pláticas Nocturnas En mi casa De pronto Se estiró Y nos llevó Incluso a hacer Este libro Disco DVD Que se llama Las horas perdidas Y que también estamos Pues presentando Acá en Guadalajara Increíble Pues como bien mencioné Siempre colaboraciones Y además como Bueno espectáculos Multidisciplinarios Al final Donde varios lenguajes Se expresan En el escenario Trabajando como hermanos También en esto Que leía Rock extendido ¿A qué se refieren Con rock extendido? Es también bueno Pues esta parte De exploración Con los diferentes lenguajes Y con la improvisación Yo creo que Se refiere bien A lo que dices Justamente Y sobre todo En mi caso particular Siento que vengo mucho De ese lenguaje Del rock De lo experimental También Dentro del rock Y quizá Y quizá Siempre necesitamos Explicar un poquito De qué se trata Yo creo que es Un hecho Un grupo Que lo que hace Es utilizar La palabra Utilizar además Una dotación Instrumental Que para nosotros Es muy nueva Que significa La batería Y el bajo Solamente Y unos juguetes Que ya verán Que son muy sorprendentes Que utiliza Alonso Para poder Darle sustento Justamente a la voz De Mardonio A la poesía Y al náhuatl Yo lo Para mí ha sido Un aprendizaje Maravilloso Haber hecho el disco Y haber rolado Tanto por el mundo Con ellos Y finalmente Pienso que se trata De una fiesta Que si bien Como dice Alonso Tiene elementos políticos Porque es un momento así Tiene mucho también De lúdico Tiene mucho De invitar a la gente A sobreponerse A través del baile Del sonido De la música Pues de las cosas Que nos están pasando Del gozo también Es que hay que gozar Hay que decir cosas Y yo creo que Es muy afortunado Cuando las puedes decir Gozas Pero también Dejas ahí Alguna idea En la cabeza De la audiencia Claro Y además Pues bueno Enmarcados en la FIL Que es justo Creo que Uno de los lugares Ideales Para presentar Un proyecto Que mezcla las letras Que presenta el libro Y también con Ana Tijó Que va a estar Con ustedes Esta noche MC que también Bueno pues Desde su trinchera También tiene una voz Que resuena En toda Latinoamérica La verdad es que Fue una buena idea Combinarnos Porque creo que Ambos proyectos Apuestan por Un experimento Musical interesante Pero Como bien dices También apuestan Por la palabra Y este es un espacio Ideal para Para que se expresen Hemos estado Lo mismo Ahorita me quedé pensando Lo mismo en el Vive Latino Que en ferias Del libro Donde efectivamente De pronto Se tienden Puentes interesantes Con quienes aprecian La literatura Y creo que Una de nuestras ideas Es justo que La literatura viva De manera distinta En el escenario Muy bien Alonso Chema Bueno yo Podría platicar Hasta el fin del mundo Con ustedes Creativos mexicanos Que la invitación Es justo que Se dejen sorprender Esta noche Por esta propuesta Y nueve en punto ¿Verdad? Inicia Forofil Nueve en punto En el Forofil Ahí vamos a rockear Los esperamos No piensen Que se trata De un ejercicio Intelectual Hoy de extraño Es algo bastante divertido Y se la van a pasar Muy bien Muchas gracias Por visitarnos Gracias a ustedes Qué gusto Tener tan presente A nuestro país Hermano Chile Está con nosotros Paulina Flores Con su primera publicación Qué vergüenza Gracias por visitarnos Paulina Bueno Esta es una serie De relatos Que He leído Y han Has obtenido Muy buenas críticas Te reseñan Como una escritora Con mucha madurez Con mucha originalidad Eres una escritora Muy joven Te vas abriendo Camino en esto Y bueno Este libro En particular Nos presenta Diferentes relatos Basados En la Clase media Claro O sea Están basados En la clase media Porque Escribí el libro Este es mi primer libro Entonces casi Todo lo que está ahí Es como No sé Salió de forma Como intuitiva Como que yo aprendí A escribir Con ese libro ¿Me entiendes? No es como que yo Dije Ah voy a hacer un libro Sino que yo Empecé a escribir Y de repente Junté unos cuentos Y estaba el libro Todo se vino dando De manera muy natural No O sea La parte La literatura Sí O sea En el sentido de que No sé No sé Si perseguía objetivos Así como Voy a hacer el libro De la clase media No ¿Me echáis? Como que solo hablé de eso Porque es lo que Más conozco supongo Y no conozco No sé La clase rica Y quizá no hubiera salido También hacer un palato Desde ahí Eso no significa Que fuera fácil Su escritura Porque como te digo Como que aprendía A escribir A partir de estos cuentos Además es la cotidianidad Que muchos de nosotros Vivimos ¿No? Claro Vamos a encontrar Historias sobre mujeres Historias sobre Familias inestables Historias sobre Jóvenes trabajadores Pero también Esos momentos En el que perdemos Cierta cordura También Esos momentos Que pues Quizá muchos Nos identificaremos ¿No? Y que nos avergonzamos De ciertas actitudes O de ciertas situaciones Que se presentan En nuestras vidas Sí Claro Habla Como Hay ciertos Los personajes Tienen desencuentros O tienen Parte luminosa La vergüenza Va más como Creo que tiene Como un doble significado Como Por ahí No es como De lo Como que creo que No sé Que hay que Como Reasignar valor Como a la vergüenza Como Lo pienso Como que La vergüenza Es como Algo que uno No le cuenta a nadie Algo que uno Se guarda Pero también Eso que tú Te guardas Te hace fuerte Porque en el fondo Tienes que vivir Con eso Entonces creo que Un poco Eso está detrás De los personajes Que circulan Por el libro Como esa Sobrevivencia Como ese Cargar con cosas Pero aún así Seguir andando Y también Tiene una parte Como graciosa Porque en el fondo Es una frase hecha Como que vergüenza O Como que Me gusta eso Que pueda ser Gracioso Como No sé Que los personajes Puedan reírse De sí mismos También De lo ridículo Que pueden ser Y me gusta El tránsito Que hay en general Como de la risa Al llanto Me parece que Es muy natural Como que Tiene mucho que ver Ambos sentimientos Y que estos contrastes En los personajes Son muy importantes Para el lector Y también esa parte De la vergüenza Que no necesariamente Tiene que ser algo malo ¿No? No, no Puede ser algo muy bueno O sea El pudor Puede hacer que No sé Un político No robe tanto ¿Cachai? Puede ser algo excelente En el fondo Cuando nosotros Nosotros Es lo mismo Es lo mismo que El prejuicio Como que Los prejuicios Pueden ser muy malos Pero en el fondo También significa Pensar antes de actuar Y eso también Puede ser muy bueno Es necesaria la vergüenza En todos nosotros Así como en tus personajes ¿No? Y es algo que está Nomás Es algo con lo que Hay que vivir Claro Pues muchísimas gracias Paulina Flores Qué vergüenza Disponible en el stand De Chile ¿No? Sí Y en Six Baral Creo que está también Perfecto Y qué gusto también Con tantos cuentos ¿No? Que los cuentos son necesarios Son el reflejo De la sociedad De muchos contextos Que estamos viviendo Es importante Plasmarlo de esta manera Sí Muchas gracias Gracias por estar con nosotros Paulina Flores Continuamos con más Desde la Feria Internacional Del Libro de Guadalajara Continuamos en cobertura C7 Phil Soy Paloma Cumplido Me encuentro con Edmundo Paz Soldán Gracias por regalarnos Unos minutitos Encantado de estar contigo Paloma Gracias a ti Un placer Y bueno Para platicar De tu publicación Tiburón Una antología personal Un compilado De tu trabajo De tus cuentos Y te preguntaba Si tú fuiste Quien hizo la selección Y mi pregunta sería Pues ¿Cómo elegiste De todo este material Que tienes Y por qué elegiste Los cuentos Que están incluidos aquí? Bueno A mí me gustan mucho Las antologías Que son verdaderamente Como condensadas Porque a veces Como Te tientan Incluir más Y más cuentos Yo había visto Una antología Que justamente Publicó Almadía De Rodrigo Reyes Rosa Que era así Muy compacta Entonces Decidí hacer una selección En la que Buscar Encontrar Como Que fuera representativa De De todos De los Que son Cinco libros De cuentos Muy diversos Pero que a la vez Manteniera Una unidad Una atmósfera Un clima Que funcionara Como un libro Entonces Ahí por ejemplo En mi primera etapa Yo he escrito Muchos libros De muchos cuentos breves Pero aquí Esa etapa Si bien Está representada No es la Fundamental Porque había cuentos Que simplemente No dialogaban Con el resto Del libro Claro Porque de alguna manera Aunque son cuentos Cuentan su propia historia Se puede leer Como un solo relato Hay como Da la sensación De que hay Como un hilo conductor Que bueno Es tu propia Tu propia manera De escribir Que también han descrito Es un poco Camaleónica Bueno El asunto era eso Encontrar cierto Hilo Encontrar cierta unidad Dentro de esa Dispersión Y pensando que Claro No quería yo Simplemente Que fuera una colección De textos Ahí como que se Incluyen Simplemente Porque Representan Diferentes Etapas Sino que Eso debería contar Una historia Que debería Un cuento A mí me gusta mucho Cuando un cuento Contamina el cuento Del lado Cuando estás leyendo Cuando se comienzan A establecer Ciertos Hilos de unión Entre los textos Que están En el mismo libro Creo que está Muy bien logrado Eso justo Con esta Publicación En donde Vas un poco Quedándote Con un pedacito De lo que acabas De leer Y te genera Las sensaciones Para entrar A la siguiente Historia Aunque como Mencionas Bueno son muy Diversos Y tú mismo Eres un escritor Muy camaleónico Como muchos Han descrito Que logras Encontrar Distintos puntos De vista Y que De alguna manera Encuentras La manera De que nos Podamos identificar Con diferentes Ángulos Y perspectivas De tus personajes Y tus historias Bueno Hay una etapa Que es una etapa Realista Y otra etapa Fantástica Y de ciencia ficción Hay una etapa De cuentos Más clásicos De corte largo Y otros De cuentos breves Y están Lo que quería Este libro Era que apareciera Algo De Algo De todo eso Si me interesa Mucho en el cuento Trabajar El personaje Los estados alterados De conciencia Y por eso Es que varios De estos cuentos Tienen el nombre De un personaje Y de hecho Por eso pensé Que el libro Tiburón Que es uno De los personajes De uno De los cuentos Se llamara así Porque tenía que ver Con mi misma idea Del cuento Como un género Que me permite Meterme de una manera Así minuciosa Para explorar La psicología De un personaje O explorar Un estado alterado De conciencia Es una publicación En donde creo Que podemos tener Un verdadero acercamiento A tus etapas En la escritura A tus Justo como mencionas A distintas exploraciones Que has tenido En tus cuentos Y bueno Siendo uno De los narradores Más representativos Latinoamericanos Es un gusto Tener esta entrevista Contigo Sabemos que Tienes muchos compromisos Entonces hagamos La invitación A que te acompañen En la presentación De tu libro Muchísimas gracias Es hoy a las 5 de la tarde En la sección internacional En el Salón E Me va a acompañar Julio Patan Bien Ahí la oportunidad También para Dialogar un poco Con Edmundo Paz Y quizás Hasta tener Una charla Una firma De libro Muchas gracias Gracias a ti Paloma Continuemos Cobertura C7 Film Música 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 Música